Es una línea Vamos a Sí, hay que salvarla Es una tortura Venla siguiendo Agarra la caña Vamos a Cuidado con el señuelo Agarra el cordero Agarra el cordero Agárrala 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 Es trenzada Vamos a Dale vuelta No, no, aquí Si Si Vamos a cortarla Aquí ya está firme Yo creo que ahí la podemos A ver Le grabamos yo y tú la Vamos a Vamos Vamos Dejé volteada No manches Primero tiene en el cuello ¿Eh? Mala parte Tiene varios de arriba Delfines haciendo su Delfines haciendo su Parásitos Por lo mismo de la línea que tiene Travesada Hasta en el ojo Tiene Pero se le quitan Tiene 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 Pero te imaginas así, bueno, igual, quién sabe con qué es el que le pasó, ¿vale? En el coche, niña, quedó la línea. ¡Vame! Pero se ve que es buena línea, pues. Y aguantó porque si hubiera estado podida, te volabas, te rompe. Y aguantó porque si hubiera estado podida, te volabas, te volabas, te volabas. Y aguantó porque si hubiera estado podida, te volabas, te volabas, te volabas. Esto parece que fue a propósito. Y la cámara hay que esperar a los dedos. Y dejamos aquí, a ver las tareas, a ver los dedos. Yo creo que hay que darle vuelta. A la otra de aquí. Le damos vuelta. Lalo, me disparo. Como venía del cuello. Y a lo mejor por eso no. Hay que tirarlo de lejos. Ya no tiene. Le durecemos. Dele vuelta. No, ya no tiene. Bueno, vamos a proceder a... A la de liberar. A regresar a las huábitas. Ya por ahí hicimos la... Que la libere. Libérala. Tú la agarraste. Tú la agarraste, libérala. Bajita. No sé si se me lo están. Saluda, hija. Tú las palabras quieras decir. Vamos a liberarla. Hay que... Lo caro de resolver a los efectos más reales. Mirá mucho. Hay que dejar la compañía. Porque ya no se hagan. ¿No? Bueno, pues... ¡Vamos, Lerfines! ¡Vamos! Vamos. Ya, este... Lerfines hizo su labor. Reservando a Lerfines. Y a Lerfines. En eso se trata la pesca responsable. Así nos podemos llamar pescadores deportivos. Lerfines. Buenos días y... Vamos a ver tu casa.